Llegó Noriega Son múltiples los cruces peatonales que hay en diferentes intersecciones de la capital, de la ciudad Pero ¿por qué tantos peatones no los respetan? Porque algunos sencillamente deciden atravesarse Según las autoridades, diariamente en Bogotá mueren cuatro peatones Nos falta mucha cultura Ese es el problema de otros colombianos Que estamos siempre en las carreras Y nunca estamos pendientes de lo que pasa por lo de hoy Y no se piensa en el que viene atrás del volante Que también lo pueden meter en problemas Que es lo que sucede siempre El peatón tiene la razón Como todo el mundo Tenemos la razón y no pensamos en el otro No van a alcanzar, no van a alcanzar Cuidado Pero ¿y dónde quedó toda la cátedra que me acabó de decir? Lo complicado es que muchos peatones tienen las cosas claras Por lo menos en teoría Yo ahora me cuido porque es preferible No perder la vida en un minuto Hay unos que se pasan en la calle y todo A veces ni miran Y más van por el afán Empezan a esperar un ratito Tener paciencia Y por un minuto Arriesgan la vida Porque andamos acelerados Con afán Y no esperamos Todo parece indicar que el número y ancho de los carriles de las vías No son problema para muchos Allá está al fondo la señora de Chaqueta Azul No perderá más tiempo Tratando de esquivar los carros Y de separador en separador En lugar de ir al puente peatonal Que se ve allá al fondo Que es la calle 72 ¿Por qué esa imprudencia? Pero ya no había un carro Pero siempre hay un carro en la Boyacá Yo estaba por allí Y para ir hasta el puente me quedaba muy lejos ¿Esto es algo que hacen aquí los peatones diariamente? O sea, ¿seguido? Pues la verdad sí La mayoría Por ejemplo, no solamente pasé yo Tuviste ahí un muchacho Y eso es continuo ¿Cuál es la gracia Y no ir hasta el puente peatonal? Sí Es que no se concientiza uno de eso Es cierto De que pues Tiene que caminar al puente peatonal No de pronto que porque está acá al paradero Y que hasta que vaya allá Y que ya se le pasa la ruta A medida que se complican los cruces Las maniobras de los peatones Y las imprudencias aumentan Si usted ve El semáforo peatonal está en rojo Está en rojo Y no se puede uno pasar ni nada Porque es muy peligroso Uno no se da cuenta Los carros y todo Claro Y yo la tengo gramada Pasándose en rojo Ay, qué pena Porque la gente es muy imprudente Es demasiado imprudente No respetan el peatón Es que Señor Está en rojo Los peatones normalmente Siempre van de afán O eso es lo que nos contaron Pero Hablar por celular Y chatear Se les convirtió En todo un arte Sí, difícil Y eso que yo no soy diestro Para este Sí, vengo Estoy en una conferencia Entonces por eso Desde enero hasta octubre De este año Han muerto en vía 200 peatones Y más de 15 mil Han resultado lesionados Según cifras De la Secretaría de Movilidad ¿Será que se justifica Tanto afán Como para no esperar El cambio Del próximo semáforo? Llegó Noriega Llegó Noriega Llegó Noriega